Porque además, el Estado Dominicano no va a involucrarse directamente en este asunto. Son recursos privados y son las AFP y los bancos comerciales los que van a colocar sus recursos y van a colocarlos en una diversidad de instrumentos que le garanticen rendimiento, seguridad, estabilidad y buena tasa de retorno. Señor Gobernador, el licenciado Papillo decía que no hay crisis, pero ¿cómo es que la alcanza familiar no está en 23 mil pesos? No es verdad, la alcanza familiar no está en 23 mil pesos. Eso es que no se han puesto a estudiar, porque aquí nadie estudia. Lo que el Banco Central dijo es que hay cinco quintiles de gastos en función de los ingresos. El primer quintil, que es el que corresponde a los ingresos bajos, está de acuerdo a la canasta familiar de gastos en 10 mil 403 pesos. Y el segundo quintil está en otro monto. Y así sucesivamente. Si usted me promedia las cuatro canastas, esto dice que son 23 mil. Pero no es así, porque lo que consume el del quintil 5 no lo consume el del quintil 1. Imposible. El del quintil 5 tiene ingresos para poder suscintir que exceden como gastos por encima de los 30 mil pesos. Son 10 mil 403. Y ese es el punto de referencia en que debe tomarse. La gente no ha entendido que cuando el Banco Central publicó su nuevo estudio, partió porque el salario mínimo, el salario mínimo de la República Dominicana es de 5 mil 800. Y el Banco Central está diciendo que el quintil de gastos para un salario mínimo son 10 mil 400. Y lo que está diciendo es que por lo menos una o dos personas en esa familia deben trabajar de cuatro para cubrir esos gastos. ¿Cómo puede ser? Yo voy a decir que no es técnico de lo que ha dicho Camilo, que no hay crisis. No hay crisis. Si usted se, oiga, si usted se ubica en el contexto externo, lo que ha pasado en el mundo es un desastre. La República Dominicana no ha entendido, no ha querido entender y nosotros no contribuimos con eso. El mundo, el mundo, el planeta ha pasado por una de las crisis más profundas de la historia de la humanidad. Ahí tiene el caso de Grecia, de Portugal, de España, de Estados Unidos, que ahora que está comenzando a resumir, de otros países, prácticamente toda Europa, y países que ya están estando en crisis política. Señores, lo que está pasando en el mundo es una cosa extraordinaria. Yo estuve en los últimos meses, varias veces, en Centroamérica, y ellos nos decían que estaban en la peor situación económica que yo había vivido. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, que hemos podido sortear esa crisis con dificultades, con grandes esfuerzos, pero con buenas intenciones, no entendamos que estamos en una posición de no crisis, si nos comparamos con lo que ha pasado en el mundo entero? Ahora, aquí hay muchos enfoques que básicamente están signados por el aspecto político. ¿Y se puede aclarar la economía dominicana? Déjenme aclarar, déjenme aclarar lo de eso. La economía dominicana, como dijo el señor Camilo, no está en crisis. Una economía que creció 7,8, que acaba de ratificarlo el Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes no leyeron el comunicado del fondo? Dijo, la economía dominicana va por el camino correcto. Ha tenido un crecimiento por encima de las expectativas de los organismos multilaterales de financiamiento. 7,8, se generaron más de 150 mil empleos el último año, y en los últimos seis años, 560 mil empleos. Mientras otros países han caído en una situación totalmente de desempleo. Este que tú hagas la pregunta, lo de la crisis económica, es muy sencillo, lo que hay que definir lo que es crisis económica. Crisis económica, el país tiene su economía desestabilizada, no está creciendo, hay alta inflación, una tasa de cambio desbordada, déficit externo, es decir, se importa mucho más de lo que se exporta. Tenemos cuenta corriente muy deficitaria. Crisis económica fue lo del 2003. Cuando se cae la producción, alta inflación, la tasa de cambio se dispara, se aumenta el desempleo. Eso es crisis económica. Otra cosa en un país pobre es diferente. Por eso usted hablaba del empleo. Otra cosa en un país pobre, donde hay cinco grupos de la población, que es lo que el gobernador llamaba de quintiles, cinco grupos de hogares, del uno, que es el más pobre, el dos, menos pobre, y van subiendo hacia arriba. Cada grupo de esos gasta un monto de hogar, no de personas, un monto mensual. Evidentemente, el que está en el quintil más bajo, en el grumo más bajo, siempre va a ver la economía en crisis, porque sus necesidades no están suficientemente cubiertas. Pero lo que es crisis económica, en términos conceptual, no hay crisis, una economía creciendo, una economía estabilizada, tasa de cambio baja, perdón, tasa de inflación baja, tasa de cambio estable, que se desprecia con la necesidad de mantener una competitividad en la economía. Eso no es crisis económica. Señor, Eva, nosotros tenemos una estética. Y le agradecemos la presencia por aquí. Gracias. 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 Gracias.